Vamos a bailar chicas, vamos a bailar con las palmas arriba, con las palmas arriba a todo el mundo. Encerrando de mi reina. Vamos a bailar chicas, vamos a bailar chicas, vamos a bailar chicas. Vamos a bailar chicas, vamos a bailar chicas. Vamos a bailar chicas, vamos a bailar chicas. Que levanten la mano, que no sufren por favor Que levanten la mano, que no lloró un adiós Que levanten la mano, que no sufren por favor Que levanten la mano, que no sufren por favor Que levanten la mano, que no sufren por favor